Música Después sacamos arriba, arriba sacamos. No, 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 y eso es dentro del cuerpo cristalino, eso es fatal. Este es el nacimiento del río Calvo. Me encontré un putrito muerto con los ojos. Sí, ahí, ahí no salió nada. El bocadillo, a ver dónde está el... No, no salió nada. No salió nada. No salió nada.